Influencedor, influencer, es otro nombre para líder. Tienen la capacidad de formar grupos o comunidades de seguidores, discípulos. Por favor, tomen en serio el tipo de comunidad que queremos formar. Inviten también a su comunidad o sus discípulos a la parroquia, a las fiestas, a las peregrinaciones, a la adoración eucarística y al servicio de la caridad. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué o quién influye de mí? Soy un influencer. ¿Quién es mi influencer? Podemos decir que Jesús evangelizó influyendo en los demás mediante su persona, palabras, relaciones, misericordia, acciones milagrosas, su muerte y resurrección. Todo influencer que quiera ser evangelizador necesita ser influenciado por Jesús. Solo Jesús nos hará auténticos influencers. El mundo ya tiene muchos falsos influencers. Para falsos objetivos, por favor, ser auténticos influencers para un cristianismo auténtico.